Mi papá en el 29 y vivieron en Mazatlán varios años y en el 38 por ahí se vienen a México porque a mi mamá no le cayó muy bien el calor y aquí en Niño Perdido abrieron una tienda que era papelería y juguetería. Nosotros hemos estado en esta manzana ya por unos 80 años y entonces yo nací aquí en Niño Perdido arriba de la tienda, en unos tiempos se nacía con la partera y empecé a guardar cosas. ¿Y qué es lo que guardaba? Bueno, pues yo le llamo que es el México de la época de oro, el México que ya empieza a ser una nación, o sea ya había pasado la época prehispánica, había pasado la conquista, bueno, 300 años de la época colonial y luego viene el México independiente que también me meto en problemas pero yo digo que es uno de los periodos más oscuros de la historia de México, que es cuando la brecha económica y la brecha cultural y social de México se parte mucho en dos, es la época de los grandes latifundios y es tan mala época, la época de la independencia que desde el primer día ya se estaban matando entre todos y nada más dura 100 años ese periodo y viene la revolución. La revolución trata de hacer un país y por primera vez empezamos a trabajar como una nación, ya es mexicanos que tuvieron una idea de hacer un país grande que es la época, el siglo XX, a partir de 1910, el siglo XX es la época que se consolida en México los grandes aspectos de la cultura popular mexicana, decíamos, bueno podemos decir la comida, la música romántica, la música ranchera, la filosofía, la política, los artistas, el cine nacional, el teatro y de ahí es de todo el muralismo, de toda esa época yo es lo que digo que es la época de oro de México y es como cultura popular es quizás la más importante del mundo ya como una nación nueva y me podrán decir, bueno y donde dejas a los chinos no, los chinos son culturas milenarias, los hindús, los europeos pero como cultura nueva en toda América no hay cultura, no hubo una cultura popular como la de México vemos lo que es Estados Unidos para el norte o vamos para el sur y nada es el igual a México en donde nos descompusimos, bueno es otra cosa y vemos a África y tampoco hay nada y en Europa hay pero son culturas ya centenarias o milenarias en el medio oriente no sé qué les pasó pero ahí sí hubo un retroceso y en el oriente pues China y Japón y Corea pero es otra cosa pero México sí tenía una filosofía y una base para ser un gran país y donde nos descompusimos, bueno nos descompusimos con la gran corrupción que se inicia en los 50's cuando yo era niño mi papá me dice pues ya tenemos en México al cuarto millonario más grande del mundo, Miguel Alemán y entonces ahí empieza el país a descomponerse pero la cultura popular es las expresiones de cultura popular también otro ejemplo que luego yo pongo es vamos a Oaxaca y decimos qué bonito es Oaxaca sí el centro histórico, el que hizo dos grupos el clero, nos guste o no, y la cultura popular que es el trazo de la ciudad, las casitas, como es Taxco pero damos dos pasos afuera y todo es colonia de los doctores o Nesa por decir algo sin ofender y entonces México en esa época entre otras cosas quiso hacer una industria local y los impuestos de importación eran muy altos luego tuvimos otra cosa que es la población de México pues cuando yo también era niño andaba en veintitantos millones la ciudad de México andaba en dos millones y medio y de repente en los 60's ya éramos cuarenta millones y entonces todo ese baby boomer que hubo de tantos niños necesitaban juguetes bueno, y como los juguetes de importación eran muy caros México se hizo una gran industria de todo México llegó a ser independiente en la ropa, los zapatos, la comida, la filosofía en su economía que en donde nos descompusimos pues ya se los dije en la gran corrupción en el arrasar con el país y ahí es otra de las cosas que luego yo me salto pero yo al juntar esta colección que fue de chiripa porque la tienda era juguetería y papelería y porque tuve la curiosidad de guardarlos porque tuve el apoyo de mis papás económico, teníamos bodegas y entonces a este museo lo abrí porque un coleccionista a cierta edad llega y hay un momento en que dice ¿qué va a pasar con la colección cuando yo no esté? todos tenemos ejemplos de que mi abuelo estaba loco mi papá coleccionó puras porquerías y se va todo a la venta de garaje o al tianguis o se echa a perder y una colección no es dinero no es ojo no es acumular no una colección de este tipo es y lo tenemos que entender es una energía humana inmensa porque no es ir al mercado y comprarla hay que recorrer tianguis y los cielos también cada quien en su especialidad y en su escala yo tuve muchos factores que me ayudaron mucho uno de ellos era tener bodegas les digo el apoyo de los papás y me toca vivir en México de la gran producción México era un país que tiene una gran manufactura y esto ya lo sabía la clase dominante que al hacer esta apertura indiscriminada la manufactura mexicana se iba a ir al caño y la manufactura mexicana no se recupera de hoy a mañana yo le calculo que para recuperar nuestra industria nos volveríamos a tardar 50 o 100 años porque empieza desde un sencillo tornillo que se hacía en México y que ahorita ya no se hace nada hasta el proceso final pero más que nada todo empieza con un sueño con una ilusión y ahorita ya no me agarren también a pedras pero ya no hay mexicanos que tengan ilusión de hacer cosas ya nos volvimos un país unos los maquiladores que nada más saben hacer esto y esto y todo el día están haciendo esto y les dicen no, ahora cámbiate de trabajo no, porque yo nada más sé hacer esto un país de maquiladores un país que nos dedicamos a comprar y vender made in China y ya la manufactura mexicana ya no existe y les digo ya ni en política tenemos esa esa mentalidad porque ese arrasamiento que me llevo todo es lo que yo no entiendo yo digo róbate lo que quieras como les decían antes róbale así y se queda todo esto una de las cosas que yo entendí cuando abrí este museo que les decía yo yo quería que mis hijos tengo tres hijos se comprometieran a cuidar esta colección como un patrimonio cultural e histórico a futuro ¿de qué? pues de lo que sabíamos hacer los mexicanos de lo que de lo que podíamos hacer de lo que debíamos de haber sido este yo no hablo nada más porque coleccioné o no no pues yo tenía mucho contacto con Japón y mi papá pues también tuvo esa visión de de mandarme a estudiar allá me mandó a estudiar a Europa y este y comparaba ¿no? y decía México es un país extraordinario ¿qué nos pasó? pues la garra corrupción ¿no? entonces este esta colección es como decía yo un y con la participación de ellos tres ahorita este es es un gran referente histórico de la historia de México del siglo XX ¿no? y hay gente que nos dicen es un patrimonio cultural de México ¿no? pues si me apuran es un patrimonio cultural de la humanidad porque son juguetes comunes para gentes comunes hay hay las colecciones del mundo son el barco que valía un dineral el tren que valía si nada más que esos juguetes no eran para los niños eran para los papás y eran mucho decoración y eran mucho el símbolo de estatus de de esas y entonces por otro lado viene esto que los alemanes inventan el juguete porque inventaron la lámina de calibre constante y la impresión en esa lámina por eso son los juguetes de hojalata los alemanes inventaron que en ciertos pueblos inventaron los catálogos porque tenían ese trabajo en equipo de que juntaban a 20 fabricantes de muñecas y hacían catálogos inventaron la venta de COD lo que ahorita es el eBay y este inventaron los paquetes de juguetes por inventaron la línea que uno le pone el chasis otro las ruedas otro los asientos y otro lo termina y inventaron la venta por docena por caja que era una gruesa 12 docenas y este y empezaron con los carritos de hojalata entonces este a México como les decía yo las comunicaciones y los impuestos eran muy altos y se empieza y se empieza a hacer esa industria local empieza básicamente en los 20 y en todo el mundo ahorita cuando dicen la culpa de de la de la invasión de la conquista de España que los españoles no la culpa es de la historia ¿no? ¿por qué? pues porque en esos tiempos cuando México en 1920 empieza a hacer su industria casi todo se basaba en el en ese nacionalismo que teníamos ¿no? querer hacer un gran país una gran nación este que eso es lo que yo de veras no entiendo de la clase dominante no se trata de estar robe y robe y haciendo estas barbaridades como el el socavón este de ayer ¿no? que que cualquier idiota sabe que que el concreto es que oposición no tiene ni armado ¿no? entonces dices ¿qué está pasando en México? quién sabe qué está pasando y toda esa lana se va para el patrón este ahora que paguen las indemnizaciones pues sí que devuelvan del Mr. 10% que vaya devolviendo el 10% en toda la cadena y les van a dar un dineral a los deudos de los difuntos ¿no? pero es en todos los aspectos de la vida nacional entonces yo al abrir este museo que es donde yo prácticamente viví mi vida mi papá hizo este edificio lo podemos tener abierto porque no tenemos esos gastos este es un museo que está hecho a base del sacrificio y del esfuerzo de muchos de ellos él ya había expuesto aquí varias veces este tenemos muchos amigos que han expuesto sus colecciones y las colecciones y yo me di cuenta de una cosa la vocación de un museo no es lo importante de una colección es compartirla si la colección está en tu casa no sirve para nada y yo la tuve en la casa 40 años o 50 años y no pasaba de que qué bonita está Beto oye qué bonita está tío oye qué no la colección el verdadero la verdadera licencia de la colección es cuando se exhibe y se comparte el problema de cuando la exhibe es que es un dineral de estar con estos gastos pero bueno podemos hacerlo y lo hacemos con mucho gusto el poder compartirla y yo me di cuenta en este proceso de estos nueve años la colección es importante pero lo más importante es conservar la colección junta este para mí ha sido lo que más aprendí hay una frase que se dice los archivos porque este es un archivo en objetos los archivos son el alma de una nación una biblioteca es el pensamiento de México ahí está una pinacoteca pues el arte de México ahí está y aquí es cultura popular pues aquí está entonces yo lo que ahorita estoy más preocupado es que la colección se quede junta y perdure para un museo que a la larga va a recordarle a las generaciones la importancia de pues de haber guardado esto como chiripa les digo yo jamás fui entendí que iba a ser un día un museo no nada era lo que a mí me hacía feliz y México era un gran país y era un gran era una gran familia aquí estaba llena de vecindades estaba el mercado estaba por acá y todos los días salíamos a jugar y todos los días vivíamos en sociedad ahorita nos hemos vuelto una sociedad dispersa desconfiada y este y bueno por algo tenemos los índices estos de mortalidad que están espantosos en Japón en todo un año porque hay muchos asesinatos por neurosis sobre todo pasionales o así no pasan de 400 muertos en un país de la misma población más o menos de México yo le digo a los japoneses no no es nada aquí los tenemos en un día y este y entonces este así como les decía yo que el archivo es es aparte es un recordatorio para que no perdamos la memoria colectiva de los mexicanos verdad es yo por eso de ahí lo veo como una cosa importante este yo lucho por conservarlo ahora yo cuando ellos empiezan a coleccionar yo ya ahí le paré sí porque yo ya digo es como si ahorita aquí el niño va a coleccionar Pokémon bueno pues tendrán que venir nuevas generaciones de mexicanos que coleccionen lo que venga saliendo ahorita el problema de ellos es que todo es un proceso de comercialización dos bueno se va a enojar pero uno de los grandes fraudes es Barbie y el otro es Hot Wheels por decir algo compra, compra, compra y sigue comprando entonces este esta colección pues yo yo voy a tratar voy a seguir luchando porque se quede se quede junta y nuevos coleccionistas tendrán que venir coleccionando todo lo que sale en la época moderna ¿no? este pues básicamente es eso y este lo que ven aquí lo tenemos en la bodega por por 10 o 20 veces ¿no? es yo era una locura ahí lo que guardaba y el más loco yo creo que era mi papá que me apoyaba ¿no? porque él nunca me puso un freno este todo lo de la calle lo que se hacía aquí en cantidad de talleres todo lo compraba y lo guardaba y este y ahorita estas reuniones porque vamos a presentar próximamente bueno ya está presentándose ahorita aquí en con viene César con las muñecas que se llaman este niñas porque no son Barbies ni son son niñas y Carlos Sandeval con su Barbie internacional ¿no? entonces este la parte de acá es Barbie mexicana que es de Lino Lugo y acá atrás también Barbie internacional que son Alfredo y Zoila ¿no? que no han llegado pero este sí sí que sea un museo vivo para mexicanos vivos ¿no? porque hay cosas que ya este estamos viviendo en este momento yo a veces me hago esta reflexión ¿qué va a pasar en 40 años? pues a lo mejor todos esos juguetes los vemos como unas carcachitas y las carcachitas fuera de un ejercicio visual no nos dicen nada aquí este es un museo que no es visual es un museo de sentimientos a veces nos dicen ¿por qué no pones fichas? pues no ponemos porque se tardarían ocho días en visitarlo pero aparte no necesita fichas porque todo lo tenemos en el disco duro y cuando vemos un juguete el juguete es el password que abre un archivo el archivo es una neurona ¿no? pero ese archivo te conecta al archivo del abuelo al de navidad al de tu hermano al de la vivienda al de qué color era la pared a qué olía la casa sobre todo cuando las pintaban ahí de Congo amarillo o de Gomalaca ¿no? tres días oliendo a Gomalaca o cuando pegaba los pueblos con cola diez días oliendo a cola ¿no? entonces este todo eso lo tienes aquí en los archivos y los juguetes son el password ¿no? entonces este lo de ellos todavía es muy reciente pero en X años muchos de ustedes los van a recordar van a recordar el que te lo regaló tu papá que a tu hermano le dieron el otro que vino el envidioso y que lo rompió que vino el sinvergüenza y se lo aboló que lo guardaste o que le compraste más accesorios entonces este pues bienvenido si hay alguna pregunta con mucho gusto si la puedo responder con mucho gusto la respondo y este y ahorita pues van a hablar cada quien de sus colecciones ¿no? ¿sí? ¿alguna pregunta por ahí? pues como hablo mucho ya no dejo preguntas bueno sí ¿cuántos años tiene ya el el museo tiene apenas nueve años pero yo antes lo tenía como un museo de sitio y venían los de la colonia este porque la tienda les digo ya tiene 70 años diríamos ¿no? y este y tenemos clientes viejísimos que llegan y y se acuerdan de mis papás se acuerdan de mí que atendíamos la tienda etcétera entonces este como museo tenemos nueve años apenas ¿sí? ¿alguien que quiera preguntar? yo tengo una pregunta medio son como tres ¿no? sí de toda la creación que ha forjado a lo largo de los años ¿cuál es la pieza que mejores recuerdos le ha traído? ¿la más extraña y la primerita o la que más se acuerda usted? pues yo creo que esa es se responde con una el patín del diablo y los patines los patines eran tan caros que se vendían por pieza entonces se usaban así de aguilita ¿no? y el patín del diablo porque porque se prestaba un patín del diablo yo era el dueño del patín y me volaba de la tienda a otro entonces la palomilla tenía dos o tres patines y tenía cuatro patines y en México en esos tiempos las banquetas pues ve esta colonia las banquetas tienen cuatro metros en otros lugares tienen cinco y hasta seis metros las esquinas tienen el pancupé y ahí en esos pancupés en un lugar estaban los merolicos en otros se vendían gallinas guajolotes animales vivos y en otros los niños jugábamos volados yo creo que el patín del diablo es uno de los grandes juguetes de México y en México se produjeron cantidad de patines del diablo ahí sí te podía decir casi que no hubo importados eran todos hechos en talleres aquí en herreros que hacían patines todo el año y en diciembre o en día de reyes no había navidad en día de reyes los vendían y era como su aguinaldo de todo el año y de cosas extrañas hay cantidad de cosas extrañas que no es juguete pero era un juguete de adultos la cara del negro en la boca se sentaba el piano aquí entre las manos tocaba la orquesta y yo le digo que el negro este mueve los ojos las maracas ahí le ven los motores se movían y yo digo que es el mexicano porque el salón estaba desde los 20's empezó como una pequeña palapa y había un trío ahí de violincito ahí una chirimía y vendiendo sopes como un lugar campestre aquí a dos cuadras y este es el mexicano que más amores y desamores ha visto en la historia de México ¿no? vio gente que se enamoraron se casaron vio gente que ahí los mataron este y vio cantidad de pues sí de cosas hermosas ¿no? porque el amor a esos extremos también es pasión ¿no? y los mexicanos ya ni esa pasión tenemos ¿no? hemos perdido todo gracias a nuestra clase dominante que lo único que quiere es saquear al país y despedazarlo ¿no? no les importa nada ¿no? llámense verdes rojos amarillos anaranjados azules los que sean todo es lo mismo ¿no? yo creo que el cambio está entre los jóvenes y los jóvenes son los que deben de poner el alto y los remedios ¿no? nosotros los que ya estamos a cierta edad pues ya yo creo que ya no nos toca mucho este espero que que pues en los jóvenes está el recomponer el país ¿no? ¿alguna otra pregunta está por ahí? este yo hace un momento mencionó sobre los juguetes que estaban hechos para los adultos si para usted ¿cuál sería el juguete perfecto? pues mira el perfecto para mí te digo era el patín del diablo pero ya no es perfecto porque ahorita te subes en el patín del diablo y te va a machucar aquí el trolebus ¿no? entonces este ya yo creo que el juguete es un vehículo el juguete perfecto es el el papá juega con ellos y el papá les dice y aprende ¿no? el juguete es un vehículo de una cosa que se llama juego quizás el juguete perfecto para cierta edad era el turista el el monópolis ¿no? pero en México fue el turista que hubo una variedad tremenda de turistas todos eran mexicanos y pues ya nadie es tampoco nadie turista ¿no? porque se aprendían matemáticas estrategias este cuidar el dinero ahorrarlo invertir bien entonces este es un juguete muy muy interesante según yo ¿no? el turista y lo jugábamos todas las noches y todos los días la carreterita se jugaba todos los días o sea yo creo que los mexicanos tenemos que regresar que el papá conviva con la familia ¿no? no encargárselo ahí a la televisión y que yo a la fecha no entiendo si eso deja algo o no le deja algo a los niños ¿no? yo creo que las reglas básicas de la vida son en la moral los diez mandamientos en las matemáticas las reglas básicas de las matemáticas en química lo mismo en física y de ahí pero la base es la moral y la filosofía ¿no? este algo que se nos ha olvidado ya ni siquiera hay clases de ética ni de filosofía ni de psicología ni nada ¿no? todo eso se se fue al caño también ¿no? este bueno pues a ver a ver si podemos cambiar ¿no? este pero el juguete perfecto yo creo que es uno por cada la edad biológica por ejemplo los juguetes de la cuna luego ya los de caminar los de la primaria los de la juventud y los de adulto ¿no? que son este los carros este bueno así les dicen pero los juguetes como un satisfactor ¿no? pero yo creo que el juguete como de niño si es un vehículo para que se haga un convivio social infantil que ya no se hace porque ese niño no me gusta porque su papá no me gusta porque ya juega solito y frente a la pantalla ¿no? ¿por ahí alguna pregunta? no se les ocurre nada si y disculpen que hable tan rápido pero es que también viene el orden ¿no? yo tengo otra idea si esta es más así como desde pequeño empezó a forjar la colección si ¿por qué decían sus amigos de edad pequeños al ver que tenía tantos juguetes porque no eran como uno o dos eran muchísimos no fíjate que yo fui aquí en la primera vez fui aquí al Colegio México y el juguete yo me lo volaba de la tienda lo vendía ahí y entonces también era un regador de ilusiones y de lana era el cuate que siempre traía lana porque vendía una bolsa de soldados o un carrito de armar o llevaba cinco decía mi papá que bien se vende pues sí sí papá síguele comprando pero yo lo vendía ahí en la escuela y este y con eso este pues siempre era el niño que llevaba novedades cuando mi papá trajo los robots los primeros robots causaron sensación ahí en el patio el día que me trajo el radio de transistores el director del colegio lo puso así y dijo vean lo que trae Shimizu y puso el radio entonces siempre llevaba yo muchas ilusiones traía muchas cosas y era el que llevaba las novedades otro de los jueces perfectos eran los los larines los álbums de larines que también eso se murió con el famoso panini que te regalan el álbum y compras la caja y lo llenas en una tarde antes eran meses para llenarlos meses chau